Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, maestro, compañeros, padres de familia, quien sea que escuche este video, sean bienvenidos a esta evidencia número uno, la travesía del héroe de la clase mitología, prometeo a Marvel, el título que yo he interpretado, porque les ponen a veces unos títulos que dices tú, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, les contaré nueve cosas que no te permiten lograr tus objetivos en la carrera, esa era la tarea que yo tenía que hacer para conseguir lograr una nota, para poder entregarle este trabajo al profesor, yo lo voy a hacer un poco más general, lo voy a hacer sobre nueve cosas que no te permiten lograr tus objetivos en la vida, en la carrera es parte de la vida, es una gran parte de la vida, cuando tienes nuestra edad, cuando estás en crecimiento, pero uno que se encuentra un poco frustrado, un poco frustrado, ya veremos por qué se encuentra frustrado uno, bueno, ya veremos por qué, pero bueno, no es el tema. Las nueve cosas, empezamos con lo primero, el miedo, el miedo tiene bastantes ramas, te va a consumir el miedo si tienes miedo, pero señores, antes de adentrarnos a cuáles son los dos miedos que yo quiero tocar el día de hoy, quiero que ustedes sepan, no temas, 365 veces se repite en la Biblia, no temas, no hay que temer, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Miedo al éxito, sí, sí se le tiene miedo al éxito, nadie te lo va a decir, porque todos piensan que el miedo es al fracaso, pero se le tiene miedo al éxito, no en este país, no en esta sociedad, en general, el ser humano le tiene miedo a ser exitoso, ¿por qué? Porque no saben qué va a pasar el momento en el que uno pueda en verdad ser quien pensó que iba a llegar a ser, es un miedo que te atrae y ese es el por qué, el por qué te lo acabo de decir, el cómo se manifiesta, se manifiesta a través de las malas amistades, de las malas pláticas, de las malas decisiones, de las malas comunicaciones, todo esto se manifiesta, depende del entorno en el que tú te muevas, ¿a qué se debe esto? A que el éxito no está definido en esta sociedad, no existe el éxito, porque para muchos el éxito sería llegar al quinto partido, un partido donde no existe nada, no existe nada en ese partido, para otros el éxito podría ser quedar campeones del mundo, Dios quiera y así sea algún día, porque en el quinto partido no te van a dar nada, pero bueno, ¿cómo contrarrestar eso? Cambiando el sistema educativo que tiene el país, que tiene la sociedad, que tiene el mundo, ¿y cómo le vas a hacer tú, Fernando? Bueno, yo voy a entregar mi tarea y ya veremos qué es lo que pasa, por lo pronto, porque ¿cómo cambias eso? ¿Cómo lo cambias? Es prácticamente imposible, tienes que cambiarlo desde adentro, yo no me quiero dedicar a la política, al que se quiera dedicar, le deseo mucha suerte y que puedan hacer este cambio, porque en verdad que se necesita, nuestro país es tercermundista en términos literales y en términos mentales y en muchas cosas más, esperemos que pueda cambiar algún día, no lo digo porque yo no sea tercermundista, me refiero que yo soy y ustedes también, todos lo somos y hay que ser primermundistas, hay que aspirar a ser los mejores en todo lo que hacemos y aquí se viene ligando el miedo a fracasar, ¿por qué? Por lo mismo, ¿cómo se manifiesta? Igual, a veces peor, ¿a qué se debe? Este sí se debe a que no confías en ti mismo, el éxito, confías demasiado en ti mismo, hay que ser realistas, ¿verdad? Y claro, hay que tirarle al cielo, si le tiras al cielo, lo peor que te va a pasar es que vas a acabar en el techo, pero hay gente que le tira al techo y acaba en el piso, ¿cómo lo puedes contrarrestar este miedo? Igual que el miedo al éxito, venciendo esas cosas que tú tienes en la mente que te dejan atorado, ¿cómo lo cambias? Cambiando la mentalidad, cambiando el chip, dejando a un lado los siguientes dos problemas que se han creado en base a un crecimiento en la sociedad que ha sido la tecnología, es una de las mejores invenciones en la historia de la humanidad, lo que pueden hacer estas cosas, yo me puedo comunicar actualmente con mi padre que se encuentra del otro lado del mundo, con mi hermana, con mi primo, con mi gato, con mi perro, ¿por qué? Porque estoy a 10 segundos menos, me entero de que cayó un gol en la segunda división de Arabia Saudita y cuando hace 20 años tenías que marcar directamente al norte para saber si Rayáuz ganó el partido, bueno, plataformas digitales, redes sociales, las plataformas digitales son una de las mejores invenciones que ha habido para estar en constante comunicación, repito, comunicación con tus seres queridos, con la gente famosa, con quien quieras estar porque te conectas de un instante al otro, pero ¿por qué es un problema? ¿Por qué es un problema las plataformas digitales? Perdón, las redes sociales son un problema porque queremos ser parte de esa vida de las redes sociales, todos estamos en París, en Qatar, en Abu Dhabi, pero eso no es la vida, eso es la foto que subes para compartir y pensamos, wow, qué increíble vida, yo también quisiera, pues no existe y ¿cómo se manifiesta esto? Pues se manifiesta al igual que en las otras dos, el cómo se manifiesta siempre va a ser lo mismo, dime con quién estás, te diré quién eres, dime dónde estás, te voy a decir con qué estás, o sea, tienes que saber que si te rodeas de buenas amistades, de buenas personas, si te rodeas en un círculo íntegro, te va a cambiar la vida, si te rodeas de gente que no te va a sumar, te va a restar, debe a que es moderno, el que no está en redes sociales es el raro y el que está, pues, muy normal, este tipo es normal, comparte dónde está todo el tiempo, qué come, con qué se limpia, si es que se limpia, con qué se lava las manos, no sé, bueno, ¿cómo lo contrarrestas? Dejas de preocuparte por las cosas intrascendentes, ya llegaremos al punto número ocho, este es el tercer punto, cuarto punto, plataformas digitales, vaya invención, blockbuster, amor de mi infancia, de mi vida, me encantaba ir a rentar películas con mi papá, ponerme unos cacahuates, jugar a la maquinita, ver todo el catálogo, tristemente, con el control puedo hacer todo eso y los cacahuates, pues, hay que ir por ellos, ¿verdad? Bueno, el por qué, el por qué es muy sencillo, porque la gente quiere estar cómoda, tú tienes que estar cómodo, eso es lo que uno busca, comodidad, por eso muchos dicen que el cine algún día ya no va a existir, yo estoy muy en desacuerdo con eso, el cine va a existir, que lo usen poca gente o mucha, otra cosa, pero de que va a existir, va a existir por gente como yo, por gente como tú, por gente como todos, va a existir, cómo se manifiestan las plataformas digitales, al igual que las redes sociales, es modernidad y es entretenimiento, no tiene nada de malo, pero el exceso, eso es a lo que se debe, se debe al exceso que uno las usa, las malas amistades, ¿por qué se dan las malas amistades? Por otra de mis puntos, voy a juntar puntos, sí lo voy a hacer profesor, porque, bueno, sos un genio, profesor, déjame a mí, malas amistades van ligadas a las malas decisiones, al igual que los malos entornos sociales, son esas tres, ¿por qué son malas amistades? ¿por qué son malos entornos sociales? Porque tomaste malas decisiones, ¿cómo se manifiestan? Al momento de tomar las malas decisiones, teniendo miedo de fracasar o miedo de tener éxito, te quedas apegado a lo que sabes que ya no te mueve de tu mismo radar, ¿y a qué se debe? Al miedo, tienes miedo de que te dejen hablar, miedo de quedarte solo, miedo de que te bulen, que te vean mal, ¿o a qué se debe? A que en verdad no te importa. Si es esta última, en verdad hay que replantear y reconsiderar lo que has estado haciendo durante tus últimos años de vida. ¿Cómo se puede contrarrestar todo esto? Es haciendo buenas decisiones para llegar a las buenas amistades, para estar en buenos entornos sociales. Al momento de tú hacer estas tres cosas, las buenas decisiones te las va a dar la sabiduría que le vas a pedir a Dios y a través de esto los entornos sociales en los que te vas a mover y la gente con la que vas a estar de buena, digo de mala, se convierte en buena. Pero todo esto es a través de tomar decisiones. La vida de uno es uno con sus decisiones, con sus perspectivas, con el conocimiento que tiene detrás, todo esto que tenemos inconsciente, hay que hacerlo consciente para poder enfatizar en las decisiones que tomamos. Penúltimo punto. Penúltimo. Prestar atención a las cosas intrascendentes. Pero eso es bueno. Hay que observar. Hay que valorar las cosas chiquitas. Las cosas chiquitas son la vida. Pero no hay que prestarle atención a los likes, a las views, a que fueron a cenar y no me invitaron, a que se fueron de viaje al FOMO. La peor palabra en la historia de la humanidad. El FOMO. Mi abuelo, despidiéndose de mí. Ese tipo de cosas las valoro mucho más que cualquier fiesta. O sea, no tienen punto de comparación. ¿Me entiendes? Bueno, pero ¿por qué se manifiestan el prestar atención a estas cosas intrascendentes? Porque tomaste malas decisiones, porque estás en malos entornos, porque estás con malas amistades, porque te la pasas todo el tiempo en redes sociales, viendo plataformas digitales y porque tienes miedo de fracasar o de tener éxito. Entonces prefieres quedarte en tu zona de confort, donde llevas ya años, pero no te dabas cuenta porque era tu inconsciente el que te movías ahí. No pasa nada. Yo también. Yo también llegué a estar así. Yo estoy así. Yo no soy la excepción. Todos estamos así en cierta forma, pero hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo para cambiar lo que no podemos controlar. Entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de todas estas compañías que en lugar de sumar, restan. ¿A qué se debe? De nuevo, se debe a no tener una educación en base a todo esto, porque te ponen una materia. No tengo nada en contra, que te ayuda a desarrollar tu cerebro de ciertas formas como cálculo, pero cuando me la estás poniendo a los 17, 18 años y yo no quiero ser financiero, ponme una clase de humanidades. La gente no conoce la historia del país, porque cuando tú das una clase de la historia del país, cuentas la historia que no está bien contada, que los españoles vinieron, que los españoles nos atacaron. Cuando eso es mentira, cuando los aztecas, los mayas, cuando todos ellos eran violadores, eran asesinos, eran una bola de locos, y es la verdad. Y no pasa nada, pero es la verdad. Entonces, cuando tú, desde chiquito, no me inculcas saber la verdad, pues ¿cómo esperas que yo de grande pueda mantener ese régimen para seguir en las nuevas generaciones conociendo la verdad? Porque la verdad no es subjetiva, la verdad es absoluta. Y todo esto se puede resumir en la última de las nueve cosas que no te permiten lograr tus objetivos en la carrera o en la vida. El estar alejado de Dios. ¿Por qué hay gente que está alejada de Dios? Por miedo, por falta de tiempo, por indecisiones, por lo que tú quieras. No sé, porque en verdad que yo no soy Dios, yo soy Fernando, calife. En mi evidencia de la travesía del héroe, de la clase de mitología, Prometeo a Marvel. Pero el por qué cada uno tiene en su corazón, creo que Dios lo observa y él sabe. El cómo se manifiesta Dios, bueno, Dios se manifiesta en lo más mínimo de tu vida, en todas partes, porque él quiere que tú estés con él. Porque Dios te ama, incomparablemente. Ese es un verdadero amor. El amor de Dios es alguien. Es Cristo el amor de Dios. Jesús es el amor de Dios. Hay que saber aprovechar el regalo que nos ha dado de tener una vida eterna a través de su régimen. Amar sus reglas. ¿A qué se debe? Que la gente no quiera acercarse a él. A la sociedad que te manipula porque es controlada por maldades, por no decir otro nombre. ¿Y cómo podemos contrarrestar esto? Podemos contrarrestar el que la gente no está acercada a Dios, haciendo lo que tanto se pide cuando va a haber algo. O sea, poniendo tu granito de arena. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar algo? Pues aportando lo que uno pueda aportar. ¿Y qué puedo aportar yo, Fernando, que he encontrado al Señor? Hacer este tipo de contenido para que usted, profesor o cualquier persona que llegue a ver este video, se dé cuenta que en verdad hay algo más en esta vida. Y no son sustancias, no son mujeres, no son hombres, no son perros, no son gatos, no es nada de eso, sino que es Dios nuestro Señor. No la religión, no la iglesia. Dios. Enamórate de Dios, no de la iglesia, no de la religión. Ese es mi consejo para ti. Esas son las nueve cosas que te impiden. La única cosa que te va a ayudar a lograr todos estos objetivos es el Señor, es el Rey de Reyes, es Jesucristo, es el Espíritu Santo y es el Padre. Muchas gracias por su tiempo. Espero Dios los bendiga. 2022 va a ser muy difícil porque nos toca rabia. 2026 no tengo la menor idea de cómo vayamos a llegar, pero de mí se acuerdan. Algún día México va a ser campeón del mundo y México va a ser campeón del mundo. Gracias a que Dios nos va a permitir que seamos campeones del mundo en postpartido, en conferencia de prensa. Ahí verán Fernando Calife y yo no tengo nada de mérito, nada de mérito. Simplemente seguí las instrucciones que Dios me dejó. Gracias.